González. Gracias, presidente. Es para solicitar la incorporación del expediente 54-404, a través del cual manifestamos el repudio al accionar del intendente municipal de la localidad de Banda, Felipe Yellen, que el 24 de junio del corriente año procedió a inaugurar un aula satélite de la Escuela 897, el paraje Los Cerros, sin respetar el distanciamiento y las normas de seguridad dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria, poniendo en riesgo a niños, funcionarios y familiares presentes en la ocasión. Gracias. Una incorporación expresada por el diputado. Votación en curso. Gracias.